D-D-D-D-D-D-D-D-D-I-Y Solo voz a luz Puedo compartirte, eres como la clave de mi celular. Es necesario decirte que. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Yolita, pa' mí, no te comparto por nadie. Amor mal mal, fuerte, te robé. Y el como loco anda buscándote. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Yolita, pa' mí, no te comparto con nadie. Amor mal mal, fuerte, te robé. Y el como loco anda buscándote. Te quiero pa' hacerte feliz enseguida. Hagamos un trío, tú y yo, y toda la vida. Que no te tengan insta, no es que no te siga. Te quiero pa' mí, no importa lo que digan todos. A veces me enojo. Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos. Hablando claro de la for y me despojo. Pero dile que estamos impusos por vivo y no por flores. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero a ti te conozco hasta el pueblo. Ay, soy chico y pego. Yo me hecha el tela. No quería bellaquial, pues mala. Se sentí nueve posiciones y la dejo. Yo lo sé, cogemos como conejo. Y eso es lo que a mí me corre de ti. Que se muerda, pero estoy puesto pa' ti. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Y ahorita pa' mí, no te comparto con nadie. Amor mal mal, fuerte, te robé. No te confundas con mi flor, rosario, tijera. Que por lo que parezco mal, no es pa' cualquiera. No soy la más que le mete, ni tampoco la más bonita. Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá. Ni en guchi, ni en prada, ningún me gustón. No queda nada de eso pa' en tu habitación. Va a llevarte piso a mi peli de acción. Va a sentirme en tu beso y en tu corazón. Bebé, ¿quién era esa? Que te causó tanta tristeza. Que llena de duda, te da dolor de cabeza. Si pelea conmigo, no resuelve más la pieza. ¡Suscríbete al canal!